Las puertas de la Basílica de Guadalupe están a punto de cerrar por la pandemia y miles de peregrinos intentan llegar antes de que esto suceda para ver a su morenita y darle las gracias por bendiciones recibidas. Víctor Blasquez desde la Ciudad de México con imágenes y detalles. A unas horas de que la Basílica de Guadalupe cierre sus puertas, miles de peregrinos de todo el país apretan el paso para alcanzar a ver a su Virgen Morena. Con una torcha en mano, don Francisco llegó en peregrinación desde Puerto Vallarta. Para él, esta pandemia también ha dejado lecciones. Por las bendiciones que la pandemia ha traído, no más pensar en lo malo, sino que también las bendiciones porque también trae cosas buenas. Ha traído más unidad en la familia. Y es que el 2020 ha sido uno de los años más difíciles para México y el mundo. Por eso miles de devotos llegan hasta aquí, en busca de consuelo, ante la angustia y la desesperación por los efectos de la pandemia y otros males. Doña María vino desde Puebla a pesar de su avanzada edad. El último tramo lo hizo caminando, sofocada pero feliz. Viene a dar gracias a la Virgen y a pedir por sus hijos. Pues que proteja a mis hijos y principalmente a todos, a todo el mundo, a todo el mundo que cree en ella y que siempre espero que siempre mis hijos crean en ella. A pesar de que la Ciudad de México está en alerta permanente por la pandemia del COVID-19, la Basílica de Guadalupe ha registrado más visitantes en los últimos días. Pues no podía faltar, yo tenía que venir de una manera o de otra. Para don Francisco no hay un mañana y tampoco dolor. Él llegó de rodillas hasta la casa de la Virgen del Tepeyac para agradecer por su trabajo, antes del que el plazo se cumpla, para no poderla ver. He cerrado un ciclo en mi trabajo y gracias a Dios me ha permitido llegar bien, sobre todo por la tanta fe que le tengo a ella, a la Virgen de Guadalupe y a Dios Todopoderoso. Tan solo en los últimos seis días, 130 mil personas han llegado hasta aquí según los informes oficiales, lo que pone a la Ciudad de México en una alerta por volver otra vez al semáforo rojo de COVID-19. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero Estrella TV.